¿Qué hay el 16 de mayo? Bueno, el 16 de mayo ahí terminamos de cerrar con el gobernador Daniel Scioli, con Nicolás Scioli, que es el encargado de semejante epopeya que es organizar este roquea impresionante que recorrió ya todo el país. Vamos a llevar el roquea por segunda vez a La Matanza, ya estuvimos el año pasado. 16 de mayo en la Universidad Nacional de La Matanza, la semifinal, que sigue de este certamen, que más que la competencia creo que tiene que ver con este momento que está viviendo la juventud argentina, ¿no? Yo digo, cuando antes un Estado se comprometía con la juventud, como se está comprometiendo hoy el Estado Nacional, el Estado Provincial, en generar estos tipos de mega eventos que vuelven a recrear la solidaridad, la participación y sobre todo cultura para todos. No tenés que tener plata, 700 pesos para ir a un evento de primer nivel. Acá hoy tenemos en este hermoso Ituzangó un mega festival de rock que me hace acordar a los grandes festivales cuando yo era chico de rock nacional que esperábamos un año para ir, qué sé yo, a obras, ¿no? No me olvido nunca, por ejemplo, el festival de Malvinas que hicimos para juntar fondos en ese momento. Y el rock tiene eso, el rock es una pasión y un sentimiento. Así que ver a las nuevas generaciones también tener este amor y esta pasión por el rock realmente a mí me pone la piel de gallina. Campaña. Electoral 2015, Provincia de Buenos Aires, sigue firme como uno de los principales candidatos del Frente para la Victoria, del PJ, con el apoyo de sus pares. ¿Cómo se vive ese momento y qué es lo que cree en que va a derivar? Bueno, estamos en este año 2015, un año muy especial para todos los argentinos porque definimos los próximos, te diría, 10 años de la Argentina el día que vamos a votar el 9 de agosto. Así que bueno, nosotros queremos llevar esta experiencia de gobernar 9 años un municipio como La Matanza, que es una provincia dentro de la provincia de Buenos Aires. Somos 2 millones de habitantes y lo que logramos cambiar La Matanza, queremos llevarlo a la provincia. Por ejemplo, nuestra Universidad Nacional justamente, teníamos 10.000 alumnos en el año 2003, hoy tenemos 50.000 alumnos. Somos la universidad que más creció en la Argentina. Cuando vos hacés crecer una universidad en un 500%, acá en la China, en Estados Unidos, en Japón, es porque cambiaste tu lugar en el mundo. No crees una universidad pública y gratuita por la nada, por magia. Cambió todo. Así que bueno, creo que la educación es el presente y el futuro de la Argentina. Los grandes países del mundo a los que les va muy bien ponen todo en educación. Nosotros queremos llevar eso para seguir transformando la provincia y para seguir generando el trabajo de esta lucha de inclusión social, una revolución en inclusión social, que creo que es la mejor política pública para tener una comunidad más segura. No estamos los argentinos acostumbrados a estos índices de inseguridad. Así que queremos seguir llevando adelante todo esto que hizo este gran gobernador que se llama Daniel Scioli. Y bueno, vamos a reemplazarlo. No pregunto si Scioli o Randazzo. No, para mí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo una gestión impresionante. Por eso, como intendente, hoy quisiéramos tener el sueño de poder reemplazar a Daniel en la gobernación. Si es que los bonaerenses nos eligen, somos muchos candidatos que tenemos todas las posibilidades. Bueno, creo que a través de la elección primaria del 9 de agosto la gente va a decidir con su voto. ¿A quién quiere para presidente o a quién quiere para gobernador? Lo que estoy seguro que va a ser del frente para la victoria para seguir profundizando este modelo nacional de país que refundó ese gran presidente que se llama Néstor Carlos Kirchner que vive en el corazón de su pueblo y nuestra querida presidenta Cristina. Estoy seguro que vamos a tener un presidente peronista y un gobernador también del frente para la victoria. Gracias.